cuáles 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 buenos días buenas tardes buenas noches dan river el hipicoloco aquí en youtube para ustedes cuánto hace otra otra vacación vacaciones otra mi gente como encuentro bien perdone que estuvo y llegué a afición hay que respirar primero yo comienzo a lo que es muy tarde ya tanto comenzar el programa rapidito ok aquí estamos ya 14 jueves ni nada no sé ni quiénes ganaron cómo llegaron no he tenido tiempo ni para esto y si vuelvo para el de ahora es mucho pero estamos para que ayer de las carreras de ayer viernes para que está y no la hice aquí aquí está viernes 15 arriba en negro a la presencia de ver el negro me señalé la nueva que tengo ahora para haber como el programa como estoy aquí pero ya no tengo tiempo el mismo de hacerlo tengo ya sé cómo hacerlo de esta manera pongo la fecha ahí bien clarita este hombre con este caso pues por supuesto tampoco he visto lo que ha ganado porque ayer yo llegué tardísimo aquí salí tardísimo el trabajo y pues tiempo para nada para nada para nada para nada ni la pelea ni la pelea escucha aquella no sabe que el gozano a esta muchacha ey 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 no me he sacado todavía a otra está toda loca está loca Susi te saco ahora ya termina de esto yo no puedo cortar el programa me va a quedar así Susi vete como más vete arranca como más bueno a que le diga la que que le diga una cuanta el cuadro de ayer era este del mar Churchill Down Puerto Rico yo lo tengo a Puerto Rico tenía un par y acuero tenía a ver pero un par de carreras ayer yo sabía que no iba a tener el tiempo en el gol pero por si acaso iba a ser con la noche tampoco pude en la noche y que tardísimo no pude este que más y tampoco tenía el bureo este montado aquí ya ready para hacerlo este del hipólogo que me dijeron esta mañana que yo no me acuerdo yo que le dieron los caballos ¿de dónde? de Gortring y del bar y con Churchill Down no le interesó el Churchill Down ayer ni acuero tampoco le interesó del mar y con Churchill Down ok pues la carrera de ayer déjame ver cómo fue yo del mar ayer Friday aquí está Friday ok 8 en la primera recomendamos 1,2,4,5 1,2,4,5 con el 3 y el 6 carrera de 6 ejemplares se lo digo 6 caballitos pues esa carrera está exacta perfecta como de lugar perfecta de caso ok tengo por aquí la segunda recomendamos 6,5,4,2 6,5,4,2 6 ejemplares en la carrera también quitado la tercera 1,4,6,5 1,4,6,5 con 3 y 2 pero va a que aceite a valle en todas las carreras ayer eso fue en la cuarta en la cuarta 2,7,1,5 2,7,1,5 con 6,4,3 6,4,3 aquí marqué aquí marqué el 6 y el 4 como posible entonces son 6 ejemplares más en la quinta recomendamos ayer en el mar 6,7,9,3 6,7,9,3 con el 8,2,4 8,2,4 y aquí no marqué el que se supone que marcara uno de los tres a menos que no fue la círculo pero creo que lo puse aquí fue el 8 entonces el 8,2,4 8,2,4 pues el 8 y en la sexta recomendamos 6,7,8,9 con el 4,3,1 ahí fue el círculo con el 4 ok eso fue ayer en del mar y en el gol de gol fue el 9,3,2,5 9,3,2,5 con el 4,1,6 en la carrera número 2 segunda carrera 2,6,3,5 con el 4,7,1 la tercera 1,2,7,5 con el 3,8,4 y la cuarta meida en 2,1,3,7 con el 5,8,4 que dice que se hizo ahí que ganó y por poco hoy menos todavía mañana estoy pensando a ver cómo lo hago mira el de mañana está hecho ya el de mañana es este el de mañana mira ahí estamos a 16 estoy poniendo tiempo pero explicarle porque me pidieron explicaciones y yo se las voy rápido el 16 es hoy el 16 es hoy usted pasa la página típico no te apure por eso usted es una persona y el 17 mañana domingo mire en blanco ni he visto lo que hemos mandado ni lo he visto porque no tengo la seguridad de hacer el programa y tampoco voy a marcarlo papá vamos a hacer el programa y con la misma historia de que mira que no pudo ser como antiguo se acuerda que no es pasado tres días carreras que no pudo lo hice y no se puede ir al aire no chequeo ya no chequeo porque voy a su fin yo voy a su fin aquí soy yo bueno se acabó la explicación hay que explicarlo si porque la gente hizo una mentira bueno una casa y salga tengo a michelle tengo a frito como la aquí a josé la otra fila más norman allí en santo a los mil y tengo por aquí lo mismo jay jayson comunicarme contigo jayson aunque lo lo veré ya el lunes pues vengo por aquí para los bichos la gente ya alejandro da boy tengo la ur tengo la mera jim 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 isabel dan y peter ray que más por aquí en jara hotel ya saludé la semana pasada tengo por aquí la gente de ella que es un rado tengo de tiempo luz maría maría luis maría luis colombia luis que ahí está serio compañero tengo a jose javier francisco tengo a ser y yo tengo otro por aquí tengo michelera no se me acuerdo michelera jose gregorio michelera tengo a bexy tengo steven tengo a kersi tengo a este tengo a balaguer tengo a mercy francisco jose diana tengo a diana tengo a norma tengo a suleika tengo a medio mundo por aquí carlos peña no se me no se me puede quedar tengo que terminar con esto rodríguez tengo a jose tengo a kevin tengo a eddie tengo a jan tengo a este barrio tengo orlando 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 te escuchando y urban craft design compañero aquí que es tremendo 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 en cuestión de trabajo personal con el que es tremendo y reynaldo rojas castro reynaldo rojas castro saludos para todos bien vamos los caballos a una cosa bien bonita esto es precioso esto va a ser esto fue en el año ochenta y esto es del año ochenta y pico lo que dice arriba y pico enviaron eso y todavía yo guardo eso imagínate no voy a guardar esto esto es del ochenta y dos por ahí esto de aquí esto es del año ochenta y dos mil ochenta y y yo conservo esto esto fueron una estudiante que enviaron a la emisora hacer su práctica y me terminaron su práctica y me dejaron eso y eso todavía le conservo eso si es que si melisa y rociel todavía están ahora ahí que en el programa la escucha o la conoce y me dicen que aquí está saludos y felicidades y si me imagino que serán madres ya madres y abuelas se dan ya si es que saludos y muchas gracias porque aquello fue tremendo bro tremendo tremendo los estudiantes tremendísimos aprendieron así aprendieron así de esta manera tremenda tremenda yo espero que estén ahora mismo en Hollywood sean actrices o sea de todo con mucho cariño por parte de las mejores practicantes que ha tenido la emisora mis entusias adoptivas mis entusias adoptivas ya no me van a las lágrimas aquí amadora que te quieren mucho te respetan mucho cariño soportando ya yo de aquí podemos llorar aquí todo es tremendo si es que brother repito estén donde estén tremenda ok bien chévere ya pasé de eso ya tengo que decir eso sino por lo menos para lo de fresher le dijo que eran 32 ya 32 4 y 1 el récord 27 no caos si perdió con yo forma en el 76 enviaron caos ok en el quinto este es el que fue que me preguntaron también otra por aquí el camarero camarero salimos muy bien la última vez se lo dije 6 ejemplares así es que si señor con 6 ejemplares si señor esto fue el último de carreras que transmitimos después nos vamos a 80 y pico de dólares para tomar 6 y pico pero exacto que más tengo por aquí en la cuarta carrera no saca 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 vamos a lo de hoy vamos a lo de hoy aquí por el eterno a quien a José Antonio el gran Joe José Antonio González de marica de marica saludo hay la persona que se suscribió que el pez yo dije una prueba que estoy haciendo con una suscripción porque yo yo dije pero venga acá la gente no se suscriba aquí mucho menos lo dice no pero yo no puedo no puedo hay problemas la pedí entró la persona la última vez se suscribió el número 89 que no llegaba que finalice el año hasta el 25 por lo que no 95 ya yo me confundo 95 ese número es tremendo 5 9 hasta el 95 ese número va a ser en el próximo año bueno pero muchas gracias tengo por aquí vamos rápidamente vamos lo que venimos aquí hoy ya lo dije allá en la década en la búlevar ok ornando ribera bien vámonos por aquí dejame ir a yo me enviaron nada yo marco una cosa como pero espérate yo marqué algo por aquí ahora sí que no tienes tiempo ahora sí que no tengo tiempo vamos a comenzar rápidamente con vamos a comenzar con la ay 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 no me digan que los mucan en la dnf tengo la vista por aquí déjame ver tengo por aquí en el norte tengo por aquí los leones están con 81 los vikingos con 73 los pakers 63 tengo en el south tengo por aquí los falcons 64 los mucan en el 46 es una dnf tengo las eagles los eagles en la americana en la america 15 tengo por aquí dame ver los eagles comandando los commander el 74 los cowboy 36 el giant ok papá papá los siguen comandando vamos a la otra vamos al east esto es el east pero es de los ay bendito sea los patria batalla donde están para lado los dolphin están segundo junior los dolphin por lo menos están picando ahí para reconectar bueno los builds están 8 y 2 es el papa como dicen el papa de los dolphins en el western con los chief es eléctrico con tan no pierden los chargers con 63 los broncos ya tú sabes en el north tengo los tealers los raven y los bengars ok tengo por aquí que más en la nba no hay nba no hay nba buscame la nba nba en el eastern yes sir el eastern donde está oh 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 los thonger once y dos los warriors once y dos los rockets no había cuatro los sons tengo los late con chico hay que me los tipo de bull con 76 está en el séptimo lugar por ahí seguimos mañana a ver si estamos aquí si nos permite tengo en el conference por aquí en el eastern los caballeros 14 y 0 los celtics 10-3 los magics estamos andando bien los knicks para allá me acuerdo de los knicks para allá los años 50 y pico 60 y pico por allá los 60 los knicks tengo los hot los hits los knicks los knicks los bulls chicago 5 y 8 está bien en décima posición tengo por aquí los caballeros me llaman un programa por aquí que caballero marcaron una oreja por aquí que marca es esta marcaron algo por aquí que es esto que carga cuando es esto hay 16 que marcar que es este que es este un caballo que lo he de perder que es esto yo tengo aquí camarero tengo camarero tengo camarero aquí en la cesta que tiene carinita bella no yo la chequeé debe serla debe serla si debe ganar debe ganar debe ganar pero yo creo que no la tengo incluida pero debe ganar tengo 13 en plan camarero en el día de hoy si yo aquí si no no tengo nada quien lo monta yo lo hice ahí papapapuca cámame esto vamos a ver por favor menciona el nombre lo que está haciendo y por favor la segunda cámara vamos a hacer camarero segunda vez camarero en el día de hoy en puerto rico tengo 452 usted completa si quiere otra perfecta pues la cambia hace lo que usted quiere la tercera ya sé que iba cambiando dos carritas pues él no sabía tengo 352 la tercera 352 en el tercer evento en camarero a 1400 metros la cuarta tengo 1200 metros 124 124 la cuarta la quinta tengo 5611 5611 la sexta tengo 247 247 notaron que no tengo su perfecta no tengo nada de sencilla hay su perfecta yo no la doy no va no va va ahora tres ejemplares ok para que usted pique el cuarto ejemplar o quite y añada esto quiere hacer bien la sexta 247 y la séptima 562 y cae cálmense la mano 562 la séptima cae la milla y un octavo ok los hipicazos los hipicazos sin trompeta sin trompeta tengo el de la quinta el número 5 el de navarro quien es ni me lo pregunte aquí tengo el programa mira aquí la quinta el 5 aquí tengo el programa el de la séptima la séptima la séptima la séptima el 5 la séptima el de la séptima el 5 el de la séptima el de la séptima en la séptima tengo el número 2 el que monta Joshua el 2 se llama Christie el 2 de la sexta el de la sexta el de la sexta en la quinta tengo el número 5 el 5 el de la quinta donde está la quinta la quinta el 5 el 5 el 5 el 5 el 5 el 5 bowl champagne champagne de bowl la botella de pan champán o el botellón de champán o la cajita de champán que ustedes quieran llamar el número 5 el de la sexta del quinto evento B Joshua Navajo los 3 y Picasso se le puede un camarero en Puerto Rico de parte de quien el loco el hípico loco aquí en Crazy Salesforce bueno respira que ahora vamos para hoy acá mira 2 hipólogos no más tengo chelchito hoy hermano vieron el tiempo bro dejarla de 3 y 4 hipólogos como antes ahora tengo que bajar un poquito aunque lo voy a tratar pero va a tener que hacer el programa un día antes por lo menos hasta algún día o dos antes a ver el programa la recomendación partida que yo quiero llevar vamos ahora hasta que Dios a ver qué pasa vamos con del mar en el día de hoy del mar oye tú no tienes a la pelea a la pelea ni vi la pelea no la vi por de expresión informe no vi la pelea de polvo que más la muchacha aborico cerraron perdido como perdieron perdieron bueno ok la muchacha la muchacha cati 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 taylor cati taylor esa muchacha tiene 24 tenía como 40 30 no 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 buena no oye que la gente es que es que y que no me enviaron nada de eso bendito yo sé que Amanda tiene como 80 mil peleas ganas con 70 mil no pero que yo sé que la muchachita es buena si es mucha imagínate campeona la campeona si señor si señor la campeona tiene como knockout knockout no sé no creo que sea esa muchacha que no quede mucho o sea que cerramos una sobre 20 y pico 30 ¿por qué tiene? ¿ah? sobre 30 seguro que sí pero una decisión dice que la decisión fue horrible yo no he visto la pelea cuando ve la pelea yo le cuento cuando yo me la pelea yo vengo aquí y lo digo bien tengo y vencieron a Tyson también esta tampoco la vi no pude doblar no pude doblar decido un holanda ok tengo dame ver aquí en la NBA tengo los Falcons con los Broncos con los Chips con los Beers esto será mañana los Texans con los Roll Time Boys tengo por aquí los Bengals con Chargers esto será en el día de mañana ok tengo que más por aquí los combates con Reigns los Dolphins porque mañana los Dolphins con los Raiders mañana los Packers con los Peers tengo los Colcos los Jays los Browns con los Santos y tengo los Eagles que vencieron el jueves vencieron a los Commanders 26-28 ok estarán jugando cuando mañana otra vez los Commanders los vengues los vengues te lo dije entonces por ahí sigo de mañana hablo más de esto de la NBA y la NFL y toda esa cosa que más tengo por aquí los títeres los títeres los piquingos los piquingos son la parte de aquí la semana que viene el piquingos por allá que más me enviaron por aquí déjame ver gracias 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 vamos los caballos vamos los caballos mi gente vamos a los ejemplares de carreras del hipólogo caballero ya lo informé vamos a la lacón del mar vamos a la primera carrera del mar vaya brother no grites dale vaya mi gente que de vez en cuando se la hacía que le demoré ay pronto ya tengo todo comprado ya está todo seteado voy a montarlo ponerlo aquí y se acabó el evento es más aquí no aquí no se ponen deseos yo te dedico a ver que el gol que pasó con el hipólogo 80 mil años atrás para que escuchen el hipólogo 80 mil años atrás sí señor lo va a escuchar para allá para los 80 los 70 por allá para allá van a escuchar el pico bueno tengo la primera carrera que está contado de verdad con razón 1,5,6,2 la primera del hipólogo del mar ok este es Mayden con el 487 número 4 el de Ayuso ok el de Ayuso aquí va Kimura Kimura está que corta brother está que gana lo que 81,91 5 por 2 6 por 5 4 por 2 pero está que corta 1,5,6,2 con el 487 me decidí por el de Ayuso y número 4 ok paga más segundo evento 100 papeles el clásico un clásico ahí bebé tengo a Pereira Belén a Pereira hoy otra vez Belén a Pereira hoy otra vez Belén a Pereira hoy otra vez la última cara se los dije pago un veinticinico y le salta el trepo y la de su perfecta un viejo chavito hizo así Belén ese muchacho es buenísimo no es Riz que si Riz que si Juan Hernández que si Timura que si Edorto que si Quineque no Belén ese muchacho Belén ese muchacho 3,4,5 decidí por 3 caballos aquí que es eso ah porque van 5 con el 1 y el 2 aquí va Fresu y Berrillos el que usted quiera aquí no es perfecto no creo no creo no sé vamos a ver 3,4,5 ok con Pereira tengo la tercera una milla tengo a Rispoli imagínate con este caballo que monta 4,5,7,8 pero va a Pereira va a Pereira y otro batazo más son dos batazos aquel batazo y otro batazo más aquí 4,5,7,8 con el 2,6,3 aquí en el sustituto hay 2,6,3 el 2 y el 6 el 3 para treparse para que nadie la haga pero con el 2 y el 6 puedo bregar para una superfecta trifecta exacta aquí ok bien me gusta más el 2 pero el 2 y el 6 y el 3 se colocó seriando 1,80 siempre llevo 1,80 no me detiene si van 3 pero es otra cosa van a ser como 4 y pico ya hay alto a mi ya muerto eso de 4 y pico para arriba la cuarta 2,5,7,8 2,5,7,8 vuelvo con Rispoli con el 6,3,1 el 6 el 6 y aquí va Pereira tranquilo tengo la quinta engrama mil metros este es lo malo la distancia pero van 6 caballos van solamente 6 1,3 está hecha la carrera obligada obligación si hay jugada está hecha 2,4,5,6 con el 1 y el 3 el que usted quiera a mi me gusta el de Berrios el 1 va Kimura va Kimura pero es que estoy tratando porque va a ser favorito Kimura favorito entonces vamos a comer Ríos la séptima grama mil metros otra vez la distancia traigo el número que sale del gay el número 1 el de Juan Hernández 1,2,5,6 Rispoli no es favorito pero hay que picarlo bien con el 7,8,11 círculo Junior círculo aquí monta el timbalero ahí para que apunte ahí y Ángelo ¿está por ahí? Ángelo ok 7,8,11 con el 7 pero el círculo aquí ok bien no te olvides círculo aquí aquí está con el 7 está hecho ahí 10 por 1 que si el 10 por 1 aquí es un 25 por 1 ya lo saben octava carrera retirado con el número que es ese fue el que llamaron él el 3 la octava el 3 fue retirado del mar 1,9,2,10 1,9,2,10 con el 11,6,7 el 7 11,6,7 el 7 que no es el 6 ni el 11 es aquí yo cambio aquí ahora no me cambio el 7 es la jugada es el que le llamo eso vino directo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok no, no un tercero por acá en el sustituto pero por aquello de que me convenció un poquitín no me tomé tanto pero vamos a ver por un buen palo le pregunto a los caballos un batazo y por la distancia en el 2 está buena la cosa 1,9,2,10 con el 11,6,7 el 7 ok vamos a echar el chill down milla y que 1300 metros la primera cara de echar el chill down vámonos rápido porque ya lleva 3 horas no ha terminado el programa vamos a la primera 3,4,5,6 3,4,5,6 exacta trifecta y superfecta asegurada con el 2 de Cristian Torres en boricua y el 1 ahí está Arrieta para este F Arrieta F Félix Arrieta ok la Arrieta de acá es otro el de acá es otro ok vamos a la segunda Maiden tengo milla y un 16 tengo el J boricua J Torres yo con el 2 mechiza tengo el 2 1 y aray no más no más que como quieras interar aquí pero ahí se va ahí se va 1,2,4,6 con el 5,3,7 el 5 ey 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 di lo que hay entre el 5 y el 3 ey no es que el 5 sobresalió no wey 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 si se montan los 2 mejor todavía pero ya lo saben el 5 vamos a la cuarta 100 papeles milla y un 16 tengo por aquí más más vaya machado lión 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 machado 6,12 gafario 6,12 10 con el 8 oye pero son 4 batazos esta si que está buena si se soplo la salta trifecta y superfecta en esta carrera mañana libre o por obligación mañana sería libre por obligación la quinta la cuarta 6,12 10,8 con el 2 9,11 el 2 el 2 yo espero estar con ustedes mañana la verdad no es broma mañana yo lo vi después de cimita pero chancho mañana están buenas la de la quinta carrera la de la 150 un otro clásico más tengo a 6 tengo 11,5 2,3 11,5 2,3 el Dorico ha montado aquí con el número 3 está, está la distancia en milla está la pan el muchacho ya aprendió como es que se monta aquí porque no es a lo loco aquí ve y tú acá es raro para allá no aquí no te puede ser o, 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 o i, 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 i no él sabe que la curva ahí rompe esa curva aquí no vaya a meter acá no, aquí aquí, aquí cuando doblen usted lo bloqueó octavo y cuando dobló las curvitas ahí está segundo está primero ya viste ahora si dobla aquí acá cuando usted dobla la curva está no primero ni segundo ni tercero ni cuarto ni quinto está un décimo a 70.000 cuerpos y no tiene chance ¿entiendes? así es la cosa algunos logran hacerlo eso es de mil 1 ay J2 es tremendo jinete bro estoy diciendo que va a ganar ¿qué va a ganar? verá Kentucky Vernon y Pringles o sea Kentucky Pringles y Vernon los tres este muchachito que está ahí es de tres años tres añitos antes tremendo jockey bro tremendo jinete 612 10 8 con el 2 9 11 el 2 y la quinta 150 tengo 11 5 2 3 con el 8 7 10 el 8 y la sexta hay 100 mil otros clásicos el 1 quiero dejar que ver a esta distancia hay que correr 1 6 8 2 con el 11 7 9 el 11 afuera no digamos que es tan bruto que es rapidísimo pero tampoco es muy lento vamos a arrancando la cosa la octava 150 esto es en grama cristian torres otro bolicoma 4 5 6 9 dj bueno dj ayer fue mantien ayer no se entendieron pero mantien el último de carrera se fue el de atrás se fue el de atrás por allá el día 4 por allá 4 tremendo 4 5 6 9 con el 10 la carrera no la recomendé pero ya estaba marcado como es el caballo que había que vencer 4 5 6 9 con el 10 11 7 el 10 la décima tengo no novena no no hay novena 200 papeles la décima ok tengo 2 3 6 8 aquí hay que vencer a Jerox 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 ¿cuánto? 30 por 1 a Jerox a Jerox a Jerox a Jerox a Jerox a Jerox si es un cacho si es un cacho si es un caballo te voy a decir verá pero hoy ¿qué te dice esto a ti? 2 3 6 8 con el 4 5 9 el 4 y en un décimo 175 papeles milla y un 16 vaya brother Crazy the sport va a River y pico loco les recomienda no para 9 lae Cristian Torres 9 10 6 3 Bejarano Cafalioni Cristian Torres y Luis Saez tremenda superfeita más 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 seguro con el 1 7 12 círculo que si se me cuelan estos de acá o lo menos uno que se me cuelan de acá un borona porque va para la borona y gente la undécima carrera de Churchill hasta aquí nuestro Dios me los bendiga a todos perdonen el comienzo el programa pero tenía que decir las cosas que tuve había que decir había que decir y tremendo 70 y 80 por ahí fue tremenda foto tremendo todo es que suerte para hacerla bien espero estar con ustedes mañana de verdad que esté con ellos mañana a ver si por lo menos la boronita comienza bien porque ya mismo viene diciembre hay que buscarse la boronita para los regalos ¿veis? suerte para hoy que se me cuelan la boronita y la boronita la boronita la boronita